Bienvenidos a este vídeo tutorial de cómo desmontar un microondas. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a un nuevo vídeo de Chumari JR. En este caso vamos a ver este microondas que me lo he encontrado en la basura, tirado, no sé si funciona, funcionará o no, no lo sé, no lo he comprobado, y vamos a desmontarlo. Vamos a ver qué partes son para reciclar y qué partes son para reutilizar, porque no es lo mismo reciclar que reutilizar. Reciclaremos las chapas, los cuatro o tres componentes que tenga, como el plástico, chapa, cableado de cobre y otras piezas que tiene en el interior que podemos reutilizar para un proyecto que queramos hacer. En primer lugar desmontaremos la chapa que cubre todos los mecanismos que hay adentro y ese es el primer paso que vamos a dar. Y el segundo paso, que es muy importante, ya habréis visto en otros vídeos, que habrá que quitarle la corriente a un acumulador que tiene, o a un condensador, que es capaz de dar dos mil voltios. Y dos mil voltios son muchos voltios. Muchos voltios me refiero a que te pegue un latigazo que te puede dejar frito. O sea que, desmontamos la chapa y lo primero que vamos a hacer es descargar ese condensador. Y ahora os voy a enseñar la forma para descargar ese condensador para que podamos manipular el microondas sin que nos pegue ningún chispazo o gordo. Quitamos aquí atrás, que tiene cuatro tornillos. Tenía uno en el lateral. Como veis, estoy quitando los tornillos estos de atrás. Esto no tiene complicación ninguna. Y es tan sencillo como abrirlo de aquí, de los lados, y tirarle de aquí, de la enfrentada, que no sé si estará agarrado o que no está agarrado. Pues nada, solamente retirarle. Y ya tenemos la primera chapa, que bueno, si tenemos algún proyecto en el que queramos alguna chapa, la podemos reutilizar para cualquier cosa. ¿Que no la vamos a reutilizar? Es chapa, hierro, chatarra, ¿vale? Para reciclar. Una vez que ya le hemos quitado la tapa, que ha sido el primer paso, el segundo paso será descargar este condensador, que es el que, como he dicho antes, es el que puede contener los 2000 voltios que te pega el crujillo, como yo digo. Pero crujillo gordo de esto que te puedes quedar en el sitio. Así que os voy a enseñar cómo va a ser la descarga que le vamos a hacer. Cogeremos dos destornilladores con las puntas aisladas, lo ponemos en cruz para que se toquen entre ellos y puede que pegue un chispazo, puede que no, lo ponemos cada uno en un lado. Así. Y comprobamos bien que estamos tocando bien las puntas, ¿vale? Y por lo que se puede ver, no tiene carga. O si la ha tenido, se ha tenido que descargar. ¿Vale? Aseguraros bien de que esté descargado. Bien, bien. Esto es seguridad ante todo. Aún así, cuando yo esté desmontando esto, evita tocarlo. No seáis curiosos en ver qué chispa da, que es muy gorda la chispa que da. Una vez que nos hemos asegurado de que hemos quitado la corriente del condensador, pues ya procedemos al desmontaje. Voy a empezar a desmontar el cable, ¿vale? ¿Cómo vamos a desmontar el cable? Pues yo soy muy reacio a cortar cable. Así que si tiene tornillos, quitarlo por los tornillos. ¿Vale? Que todos los tornillos los vamos a guardar, los vamos a reutilizar. Tornillos, arandelas, todo lo que nos pueda servir. Bien, vemos aquí que estos cables están sueltos. Aquí tenemos unos clips, los quitamos. la plaquita esta. Tiene componentes que podemos reutilizar también. ¿Qué nos sale con el estreniador? Pues probamos con el alicate y probamos con el estreniador. Vale, en el caso de que veamos de que no podemos sacarlo, pues si hay que cortar, pues se corta. Si no hay más remedio, se corta. No pasa nada. Porque se ve que tiene unos clips de seguridad para que no salgan los cables sin poquete. Así que... lo cortamos. ¿Vale? Tenemos el cable con su enchufe, que lo podemos reutilizar para cualquier proyecto. La plaquita esta, que antes le he pegado un tirón y se ha salido. Igual, cogemos aquí los cables. Vamos a ver a dónde va. ¡Uh! ¡Qué influyón de hoy! Cortamos. Cortamos. Una grandelita que ha salido por ahí. Cortamos. 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 Tenemos aquí una plaquita que tenemos componentes que podemos reutilizar, un embominado para reciclar, otra pisecita que nos puede hacer falta en cualquier proyecto. Ahora vamos a sacar el ventilador, estoy viendo que tiene aquí unos tornillos, los quitamos, esto es complicación cero, ninguna complicación, desmontamos fácil. Lo difícil es montar o más bien saber montar, eso ya es otra cosa, aquí tenemos un cablecito del ventilador, cortamos, como estáis viendo me estoy abriendo hueco para quitar el condensador ese, que es lo más peligroso que pueda haber. Vamos a ver si se capa, aquí tiene como unos clics, de ahí ha salido y ahora de aquí va a salir y tiene que salir. Un hermoso ventilador, con un motor gracioso y esto nos puede servir para otro proyecto. Tanto el motor como el ventilador, el ventilador este va a 220 voltios directamente, 50 hercios, 18 vatios. Otra pieza curiosa para cualquier proyecto, llegó el turno de desmontar el capacitador, vale. Tiene aquí un tornillo, bueno, primero lo que vamos a hacer es desengancharlo, evitar de verdad lo que os he dicho antes de querer tocar las puntas, aunque creamos que está descargado, evita tocarlo. Vale, os he dicho antes que no seáis curiosos de ver que chispazo puede pegar eso, porque puede pegar un chispazo muy gordo. Vale, los cables quitados, esto que tenemos aquí es un fusible que trae el propio capacitador, que es un fusible que también nos puede servir para cualquier proyecto. Quitamos el tornillo, quitamos el tornillo de desmontar. A ver, que no se ve bien, como veis, ahí hay un tornillo, ¿lo veis? Esto va saliendo sin problema. Ahí está, como está un poquito emantado, el destornillador, podemos sacar el tornillo. Y el capacitador, lo tenemos ya, casi como el otro que dice, fuera. Vale, es un fusible. ¿Qué es fusible? Voy a intentar por todos los medios, sí o sí. Sacarlo. ¿Vale? Un fusible, que nos puede servir para cualquier proyecto. Y el capacitador, que como he dicho antes, lo tenemos ya casi desmontado. ¿Vale? Esto lo podremos reciclar para componentes eléctricos. Siguiente paso. Tenemos aquí unos sensores de temperatura, ¿vale? Que también los vamos a quitar. Un sensor de temperatura, que aquí nos marca, que es de hasta 70 grados. Y aquí tenemos otro sensor de temperatura. Es complicadito sacar los clips porque es que tienen un sistema de seguridad para que no se salgan tan fácil. Tienen como una pestañita, una muetecita. Y como veo que tiene aquí una chapita, pues lo vamos a quitar el sensor ese con la chapita esta. Este sensor creo que recibe la temperatura del magnetrón, que es esto de aquí. ¿Vale? Bien, ahora vamos a desmontar el magnetrón. Igual, tiene aquí unos conectores. Los quitaremos. Y tiene tres tornillos. Uno. Dos. Y el tercero que está por aquí. Tres. Bien. El magnetrón. ¿Qué es lo que podemos aprovechar de él? Pues dos buenos imanes que tiene ahí. ¿Veis? Y son unos imanes potentes, además. ¿Vale? En el siguiente vídeo os voy a mostrar cómo se desmonta el magnetrón para sacar los imanes. ¿Vale? De momento vamos a seguir con el desmontaje del microondas. Que en este caso estoy viendo aquí que hay un pedazo bombillón. Que le vamos a quitar las pestañas estas. Los clips. Uno. Dos clips. Y voy a desmontar la bombilla con su soporte. Es una bombilla que va directamente a 220 voltios. ¿Vale? En este caso me ponen aquí que son 250 voltios. Bueno. 220 voltios. Igualmente se puede conectar a 125. En otros países pues esa es la tensión que tenemos. ¿Vale? Una bombilla de 220 voltios. Dos amperios. ¿Vale? Para cualquier otro proyecto que queramos hacer. Como podéis ver en el vídeo diréis. Bueno. ¿Y cuándo va a desmontar la joya de la corona? La joya de la corona es esto. ¿Vale? Este transformador. Es la joya de la corona del microondas. Pero antes quiero hacer más hueco. Y quiero seguir desmontando por aquí para desmontar esto con más facilidad. Vamos a ver si nos podemos quitar aquí un poquito de cableado. Me paso por este lado. Me paso por este lado. Las manitas. Con cuidado. Si vemos que va a haber algo cortante por ahí. Poneros guantes. Yo en este caso no me lo estoy poniendo porque lo estoy haciendo con mucho cuidado. ¿Vale? Pero. Cuidadín de no cortaros con las manos. Aquí tenemos fichas también. ¿Vale? En este caso lo que estoy desmontando es el temporizador. ¿Vale? Que esto es lo que hace que vaya contando. Y cuando llega al tiempo que nosotros lo hemos dado. Pues tenemos aquí la campanita esta. ¿Veis? Que hace ping. Entonces cuando esto salta. Que le estoy girando aquí. Hace. Y ese es el timbrecito que nosotros escuchamos del microondas. ¿Vale? Este de aquí. Además que si lo hago así con el destornillador. ¿Vale? Igual que por el otro lado. Ahí está. Esto lo deberíamos de desmontar sin mucha complicación. Con unos tornillitos que hay aquí. Tenemos un tornillo. Segundo tornillo. No sé si tendrá más. Creo que tendrá más. Allí abajo. ¿Vale? Tercer tornillo. Tercer tornillo un poquito más complicado. Dejadirme. Bien. Vale. Aquí tenemos lo que es el temporizador. Como os he dicho antes. ¿Vale? Y el posicionamiento. De las diferentes funciones del microondas. ¿Vale? Es un aparatito que también podemos utilizar para cualquier proyecto. Es solamente buscarle la función que podamos darle. Y ahora sí que sí. Vamos a desmontar este pedazo de transformador. ¿Eh? Que esto tiene los tornillos ubicados en la parte trasera. ¿Vale? No sé si lo podréis apreciar. Os tengo que subir un poquito. Aquí. Uno, dos, tres y cuatro tornillos. Vamos amigos. Vamos amigos. Un tornillo fuera. Dos tornillos fuera. Tercer tornillo fuera. Cuarto tornillo fuera. Y ya veo. Que tenemos esto ya prácticamente fuera. Es que te he gustado el tornador ¿eh? El tornador pesa muchísimo. El tornador pesa muchísimo. Es que te he gustado el tornador ¿eh? El tornador pesa muchísimo. ¡Tachán! Aquí lo tenemos. Vale. Quitamos los dos cablecitos estos. Que en este caso los voy a cortar. Que os tengo la cámara subida para arriba. Porque no me decís nada. Ahí abajo lo podéis ver mejor. ¿Veis? El transformador. Gracioso. ¿Vale? Con el bobinario. Perdón. Con la bobina primaria. Y el embobinado secundario. Por lo visto. Tendremos que quitar. El embobinado secundario. ¿Eh? Porque esto genera 2000 voltios. Y es peligroso también. Así que no trabajéis con esto enchufado. En ningún momento. Ya en el siguiente vídeo. Como os he dicho. Este vídeo va dedicado al desmontaje del microondas. Y en el siguiente vídeo os diré para qué sirve cada componente. ¿Vale? La joya de la corona. Señores. El transformador del microondas. Tenemos aquí arriba. El grill. Que el grill. Es dos resistencias. Que tenemos ahí. Que le vamos a quitar los dos tornillos. ¿Vale? Listo. Perdón. Tres. Porque tiene otro aquí atrás. Hay tornillos escondidos por todos lados. Hay tornillos escondidos por todos lados. Esto, ¿eh? Vamos. Tres. 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 y conseguimos dos buenas resistencias vale en el siguiente vídeo os quiero mostrar qué utilidad le podemos dar esto esto tiene una utilidad muy curiosa y es que dentro da un alambre veis lo ha sacado un poco tiene un alambre y es alambre pues podemos hacer una maquinaria con ella para cortar corcho vale este alambre el micrón vale es un alambre especial vale y como he dicho antes que vamos a utilizar para para hacernos nuestra maquinaria de corte de corcho un proyecto muy interesante tenemos aquí varios interruptores confirmado hay otro tornillo esto es a base de de observar las cositas de que tenemos porque hay tornillos escondidos por todos lados esta pisecita la vamos a quitar que es plástico para reciclar y mirando ya un tornillo escondido más tornillo para la colección ya la puerta pues no cierra porque hemos quitado ya el soporte y le quitamos como podamos las piecitas estas con cuidadito porque están bastante apretadas los hago aquí para tener más seguridad vale y le pegamos el tirón hay uno dos y tres bien aquí tenemos otro pulsador con otros tres uno uno dos y este está más duro uy este está más duro bien y tres los cables los cables para reciclar para cobre o si queremos la la ficha de emparme las podemos también reutilizar como la pieza está totalmente negra no sé yo si se puede apreciar ahí pero tenemos aquí lo que os he dicho antes a ver si lo puedo sacar bien tenemos uno aquí y aquí a ver este cómo está vale está metido como una pestañita vale ya lo hemos sacado plástico para reciclar vale pues de ese plástico hemos rescatado tres pulsores vale como este que nos puede servir en un proyecto que hagamos vale tres pulsadores ahí lo tenemos aquí debajo tenemos un motor vale que genera una corriente vamos que no lo podemos dejar escapar entonces que vamos a hacer desmontar la tapita de al lado porque no sé yo si de aquí lo podremos desmontar no hay que desmontar la chapa esta así que voy a hacer un resumen de de todo lo que nos hemos encontrado en el metro honda la puertecita fuera es de plástico todo esto no tiene metal es todo plástico ahora sí ahora sí que sí esto es el engranaje de giraplatos vale nosotros vamos a coger el motor del giraplatos estamos dejando el pobrecito deshuesado perdido eh estamos dejando el pobrecito deshuesado perdido eh que me encanta a mí desmontar un cacharro ah yo de chiquitillo a lo que jugaba era a desmontar los juguetes luego me quedaba sin juguete pero con eso es con lo que yo me divertía desmontando juguetes esto para mí es otro juguete chatarra vale a reciclar y aquí tenemos este pedazo de motor señores que lo iba a dejar yo escapar como voy a dejar yo escapar este motor si es que este motor este motor que es de giraplatos le voy a dar unas poquitas vueltas para que lo veáis si esto nada más que haciendo así ya está generando corriente muy interesante para un proyecto además que es un motor que creo que funciona directamente a 220 vamos a ver si quiere enfocar la cámara ahí 220-240 voltios 50 hercios 0,2 vatios vale este motor lleva dentro unos engranajes que es lo que hace además es muy potente tiene mucha fuerza vale para cualquier proyecto muy interesante bueno os hago recuento de las cosas que hemos recaudado veis lo tengo por ahí esto que es cascarón vale esto es todo chapa todo hierro vale ya no pesa nada esto ya no parece ni un microondas esto no sé lo que parece ya vale chatarra para reciclar vale si queréis algún día un tipo de chapa o algo lo que sea también podéis utilizar partes para cortar con la radial o algo y cachillo de chapa pero vamos que no merece la pena vale para reciclar bueno recuento de piezas vale piezas que hemos recaudado tornillería 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 por un tubo una super mega fantástica bombilla de 220 una plaquita con componente que podemos reutilizar con un bobinado vale varios condensadores en fin los tres pulsadores sensores de temperatura las dos resistencias un fantástico motor que es el de giraplatos el motor y el ventilador la el timbrecito con el yo lo voy a decir el de este de mando no sé qué nombre técnico tiene esto varias plaquitas que podemos reutilizar vale un fusible el magnetron en el que reutilizaremos los imanes también el capacitador que yo recomiendo que si está bueno no sé si van a trapar otro microondas pero esto es muy peligroso pero bueno ahí está y la joya de la corona el transformador vale estas son las piezas para reutilizar estas son las piezas para reciclar vale se me olvidaba tenemos aquí también el enchufe y cable por si no hiciera falta cable pues ahí tenemos cable pues eso es todo amigos si os ha gustado el vídeo yo voy a decir como un vídeo que me ha llamado la atención de un hombre que hace estas cosas y dice si os ha gustado el vídeo dale a like suscríbete a mi canal y si no te ha gustado el vídeo pues no lo veas pero no me dejes comentarios malos y la verdad que me llamó la atención que dijera el hombre eso yo en este caso mmm si no os ha gustado para eso están los comentarios para decir mira que esto es así esto es de la otra forma así no aprendemos todo el mundo esto lo tienes que hacer de esta forma esto no se llama así esto se llama asado yo es que tampoco es que sea experto en todo eh mi afición y lo hago porque me gusta y lo hago para mostraroslo para enseñaros por las cosillas que yo hago vale que los comentarios están para comentar si te ha gustado pues oye bienvenido será y si no te ha gustado pues oye no te ha gustado pues a ver que vamos a hacer bueno pues finalizo el vídeo de una forma muy curiosa al igual que he comenzado el vídeo ¿Dónde está este miedo? bueno bueno con esto estoy concluido el vídeo tutorial de hoy no te ha gustado no te ha gustado no te ha gustado no te ha gustado